Vestido con todo el equipo necesario para jugar hockey sobre hielo, el presidente ruso, Vladimir Putin, celebró así su cumpleaños número 63 en la arena Shaiba, en la ciudad de Sochi. Putin portó este día la camiseta con el número 11, acompañado por leyendas de la liga continental de hockey, como Vyacheslav Fetisov y Pavel Bure, además del ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Previo al partido, el hielo se preparó con luces y un gran espectáculo para dar la bienvenida a la pista al presidente ruso, quien recientemente retomó este deporte y de vez en cuando aparece en el frío pero emocionante escenario. Tanto en el calentamiento como en el partido, Putin se lució anotando siete veces, ayudando a su equipo a ganar 15 a 10 en un encuentro donde el equipo rival estuvo compuesto por Shoigu y amigos íntimos. Con información de la oficina en Moscú, Rusia, Noticias Xinhua.